Hola chicos, soy Franco y bienvenidos a un nuevo K-Pop Reaction por acá por mi canal donde reaccionamos a lo mejor de la industria musical del K-Pop y bueno, en esta oportunidad vamos a estar reaccionando a un nuevo MV que me recomendaron por allí mucho, o sea, me han dicho como que reacciona a canciones de Chahunoo, varias personas por allí entonces bueno, en esta oportunidad les traigo una reacción a la canción Stay, que bueno, esta tiene ya tiempito de que se lanzó, o sea, pero yo no, ni siquiera la he visto ni he reaccionado por primera vez entonces como ustedes me lo recomendaron por allí, entonces bueno, por eso se los traigo especialmente para ustedes así que bueno, espero disfrutar esta reacción y comencemos ahora bueno, acá ya tenemos, como les digo, las fanáticas de Chahunoo están por acá no se desmayen, no se desmayen, calma, calma y el Chahunoo fuma no se desmayen, no se desmayen, no se desmayen, no se desmayen, no se desmayen ay mire, como que sí que tal me gano, me gano de pana bueno, acá tenemos otra faceta de Chahunoo, Chahunoo motorizado lo tenemos en la versión padre, en la versión exorcista creo que también, mecánico bueno, acá otra faceta es como una versión acústica, me gusta el ritmo wow, increíble, eso wow, está fantástico, o sea, me encanta lo que es el, o sea, es como que el ritmo, o sea, como que, como concuerda, como encaja también o sea, lo acústico de la música con su voz, o sea, espectacular la letra, increíble o sea, mucha quiere que le diga, quiere que te quedes aquí ¿ustedes se lo dicen? ¿qué dicen ustedes? comentenlo por ahí, si le dice Chahunoo así que le diga, quiero que te quedes aquí la estoy viendo, la estoy viendo bueno, en esa parte que dice que no lo olviden, obviamente ustedes, bueno, no lo estamos olvidando bueno si es Jessica, si es Fieri, si es, o sea, Varia que conozco, Varia, este, mi querida María Ángela o sea, hay mucho, y la lista sigue, la lista continúa y me encanta, o sea, la forma en que cuentan las historias, o sea, en la que lo muestran también o sea, que va muy acorde a la canción y, o sea, a la voz de Chahunoo, precisamente o sea, esta versión acústica está sumamente increíble y que proyecta muchísimo Chahunoo no fumes, no fumes, Chahunoo bueno, acá no entendí mucho o sea, porque, o sea, es como que se bajó el carro, entonces se caminó y de repente lo devolvieron de nuevo pero sin duda, o sea, la letra está muy bonita, la verdad que sí o sea, yo pensé de que había sufrido como un accidente o algo, porque, o si sufrí un accidente, ya va no, no sufrí el accidente, yo decía, yo sí, es porque dice, quédate, quédate, será que se fue y la fueron una cuestión así, pero no, o sea, está viva, está al cruce de la calle yo pensé que, no sé, o sea, a mí me encuentro con algo de que, chico, y se la llevo un carro una cuestión así, una cuestión trágica como llegan, muchas veces le ponen a uno los key dramas, o sea, eso es tanto de key drama también, pero realmente, o sea, me gustó, me gustó me gustó muchísimo la música este, el ritmo acústico o sea, está sumamente increíble la voz de Chahunoo, o sea, como les digo es espectacular, o sea, ya acá lo escuchamos así como les digo, de primera mano vimos, o sea, lo que es lo visual también o sea, esta faceta de Chahunoo o sea, motorizado y bueno, ahí con el cigarro, eso me sorprendió ese choque, como les digo pero, está increíble realmente el MV me gustó muchísimo las seguidoras de Chahunoo, como lo dije por allí como lo nombré en el MV seguramente están felices de haber visto este espectáculo o sea, que realmente es Stady y que, de verdad, o sea cuando los estaba viendo estaba analizando mucho lo que era la letra porque pensé, o sea, como decía siempre como que, quédate no me olvides esto o sea, yo pensaba de que o sea, yo decía porque como no salía la muchacha la protagonista yo dije, ¿será que le pasó algo trágico? pues bueno, ustedes saben uno ve tanto que hay drama tanta cuestión que siempre, o sea cuando dicen así ya es porque la mujer partió o se fue pero no, no está ahí en la otra vida una cuestión así pero, o sea ahí a diferencia si estaba solamente fue el caso como les digo no sé si sería como que de una separación porque también me dejó así como quedó dando una separación o sea, porque rompieron o no sé o sea, realmente ¿cuál es el caso? si ustedes saben esa parte ahí al final o sea el contexto ahí pónganme en contexto y déjenmelo saber por acá por la caja de comentarios para yo informarme también y bueno, que yo voy a estar allí activamente leyendo cada uno de sus comentarios por allí y que estoy seguro que las fanáticas de Cheonu bueno, van a estar por aquí comentando acerca de ese nuevo envío porque de verdad o sea, me gustó muchísimo así que bueno espero hayan disfrutado de esta nueva reacción y recuerden que bueno si les gustó no se olviden de darle like por allí también comentar acerca de qué les pareció este nuevo envío acerca de qué otro envío me recomiendan de Cheonu o de Astro en particular y bueno lo estaremos viendo en una próxima oportunidad también no se olviden de suscribirse acá a mi canal de YouTube activar las notificaciones para que les lleguen cada uno de mis videos al día y bueno o sea eso fue todo por hoy así que bueno nos vemos en una próxima oportunidad mis queridos Chingu así que chinguru 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 chinguru